Hola, soy Aguilina Antunes, la gerente senior de IRSA para Latinoamérica. Estoy acá para invitarlos para la convención de IRSA de 12 a 15 de marzo. Y también aprovecho a las personas que están interesadas, por favor, entren en contacto con Mercado Fitness para hacer parte del grupo de Mercado Fitness. Espero verlos todos allá. Daniel, el Negro Pons es oriundo de Pampa de los Guanacos, un pueblo de 7.000 habitantes en Santiago del Estero. En los últimos años se ha destacado en Argentina en la disciplina deportiva Strongman. En el 2012 ganó el concurso televisivo ¿Cuál es tu récord? que se emitía por Canal 13, pero su mayor logro llegó hace pocas semanas cuando obtuvo el quinto puesto en el Arnold Classic realizado en Madrid. Compartimos esta historia de superación y esfuerzo. Soy Daniel Pons, soy de Pampa de los Guanacos, Santiago del Estero, comerciante. Practico hace unos seis años el deporte Strongman en la Argentina y también a nivel sudamericano. Tengo una panadería, también tengo un gimnasio chico que lo abro tan solo para cliente específico. Y hace seis años que vengo con lo que es el Strongman. Las mayores dificultades en practicar el Strongman en sí en un país como la Argentina es el dinero que conlleva un gran gasto ya sea la parte de elementos, la parte de entrenamientos, el tiempo dedicado y también la parte de suplementación. En el 2012 también se nos abren las puertas para competir en lo que sería el formato de ¿Cuál es tu récord? Donde saco el primer lugar. A partir de los logros la invitación fue para el Arnold Classic europeo que se realiza en Madrid ya hace tres años. Donde contarán con siete naciones, España, Portugal, Polonia, Georgia, Rusia y bueno y Argentina. Era muy linda la invitación pero si es que no tenés dinero los sueños no se convierten en realidad nunca. Bueno, organizándome con mi agenda de personas que me podrían dar una mano me comuniqué con Guillermo Vélez, editor de Mercado Fitness. Sin dudarlo me presentó su apoyo y decidimos emprender este sueño juntos. Lo primero que nos organizamos fue en conseguir un entrenador, un entrenador de fuerza dedicado especialmente a lo que uno hace. Mi nombre es Ariel Couzeiro, soy profesor nacional de educación física. Estamos en Corposado, lugar del que soy fundador y director. Donde vino el negro Pons a hacer su último entrenamiento previo a su viaje a España. Lo que hicimos fue tratar de ordenar el entrenamiento, tratar de hacer una progresión de cargas que le haga mejorar sus máximos. Y quitar todo aquello que realmente no le aportaba o podía llegar a interferir con su rendimiento. Obviamente el negro estaba en su lugar natal en Santiago del Estero. Y lo que tratábamos de hacer es comunicarnos de la mejor manera posible a través de Facebook fundamentalmente. O incluso muchas veces por mensaje de texto. Tratábamos de que hubiese un buen feedback entre lo que él sentía en el entrenamiento y la progresión de cargas que yo le iba marcando. Tratamos de llevarlo de esa manera de la mejor forma posible. No es fácil estando de Pampa de los Guanacos comunicarte con la zona de Buenos Aires. Entonces decidimos organizarnos en base a las seis pruebas que teníamos en mente que es el Larnon. Llevado a esto también decidí elevar una nota al gobierno de Santiago del Estero. Estuvimos en una reunión con el gobernador Gerardo Zamora. Y gracias a la colaboración de él de la parte de Termas de Río Hondo fue una gran ayuda para este viaje. También a otras empresas ligadas a Mercado Fitness, Phoenix Machine, Satur Supplement, Exigencia Personal, Master Gym, Altafint, Aguaykis y Sported. Creo que todo sueño de un atleta es querer ir a representar a su pueblo. Tal vez la ambición de representar a una ciudad, a una provincia y por qué no a la Argentina. El estar ahí, el estar representando a una bandera, el representar a una nación, creo que es el mayor logro que puede tener un atleta.